¡El Diablo! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Movistv y vamos a reaccionar a Cyberpunk capítulo 4. ¡Bien! La serie del primo de Andy. Esta serie nos está gustando bien, literal. Estamos viendo realismo, dijimos, en las relaciones anteriores, con lo de la mamá, con la chica que lo engañó. Eso pasa. Con el director. Que vimos que coño es Adipa de verdad. Fue muy rápido y que encariñar. Y lo engañó al final. Eso pasa. Yo tengo panas. ¿Qué le pasa? Eso pasa al día a día. Ahora hay bobos porque conocimos al jefazo de Bajo Mundo. Que pensábamos que era el pana de nosotros. Él fue el tot. Pero en realidad no. Ese fue el tot. Tuve una vaina que desgranó a uno. Lo volvió la cabeza. En fin, creo que David se va a hacer como que pana de este tipo. Sí, él fue el tot. Como que él lo va a... Él lo va a... ¿Cómo se dice? Intuir. No intuir, no. Instruir. Instruir, perdón. Intuir. Es intuible. Vamos a ver, vamos a hablar mucho. Vamos a ver cómo continúa esta serie. Que apareció tres chamaquitas también. Sí, la que le... Más loca que la llena como de tatuaje, mil de cosas así. Vamos a ver con cuál se queda, David. O con las dos. Vamos a ver. Balvado. Mal y medio. Vamos a ver. y go y el mango su teta de una vez no es menesa rita 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 quiero aprender del trabajo no puede ser solo un aprendiz por mucho tiempo no lo crees tienes razón es un camello entregando algo muy sospechoso Gaby efectivamente un camello el diablo está en drogadísima cuando viene a ver no voy a tener siempre los ojos así me había fijado oye hermano que hermano todos esos cabrones van a matar por esas deciosas manos cibernéticas y mi bebé te gustó lo que tenía ¿me necesitas otra cosa? ¿tienes alguna otra cosa que pueda hacer? ¡Dónde está! ¡Dale tu propina! ¡Dale tu propina! ¡Dale tu propina! ¡Dale tu propina! supongo que esto es todo por ahora sí, ese parece el cab ¡WOW! ¡Dale tu propina! 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 pueden ser ciberpump. La resistencia puede llevar teléfono. Esta es una problemática. No quiero que salgas de tu casa sin estar preparado. Si vas a hacer un ciberpump todos los días revisa billetera, ropa y arma. En ese momento llegue, esta mierda es tu gran respaldo. Ahí está, fanservice para ti, amigo. No le cuelga nada al loco. Cuidado. Claro. Están entrenando para que... Claro. Ay, me viene el niño. Otro entrenamiento. Mira, muerte de risa del pan. Cógela. Cógela. Cógela, Pitón. Cógela, Pitón. Cógela, Pitón. Por favor. Todos tienen los ojos. Eso. El diablo. El bajo mundo. Me envolvió un delincuenta. Ay. Tengo que salir de la puta de la luna. ¡Al diablo! Estás pasando por esta loca antes de pasar por Luz. Fuiste más rápido de lo que pensé. Yo también pienso en eso. Ahí es mi madre. Fíjate, esa mamá está en el pecho. Bobo. ¡El diablo! ¡No hay para nadie aquí! ¡Tenga! ¡Luz! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, claro, porque estaba votando abajo Votando abajo, los ojos se le veían como inestables No, pero cuando empezó a atacar Apuntaba bien Por eso No, claro, era apuntar bien Cuando nadie lo mandaron, lo estaban probando con el vagabundo Para después probarlo con un ejército Con esa vaina Estuvo muy duro el episodio, muy duro, de verdad Siguiente una vez aquí, te invito a te suscribas Dale like, comenta, comparte Síguenos en todas nuestras redes, link en la descripción Y nos vemos otra Adiós